A final de tanto tiempo, la residencia se abrió, que el alcalde ha cumplido, el alcalde ha cumplido, ¡ay! ¡A la mañana es lo mejor! ¡Bravo! 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 Y un dolor es de cara a eso, y él solo se quedó a secundaria. Y un dolor se fue, a secundaria, y un dolor se fue. Es mejor dar clases a la ESO, o en lugar a niños tan pequeños que están partidos. Como parece, no te olvidas, ser muy fuerte, no es tan fácil ser docente, no es tan fácil que te despedes. Y un dolor se fue, a secundaria, y un dolor se fue, a secundaria, y un dolor se fue. Y un dolor se fue, a secundaria, y un dolor se fue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo le digo, mira papá, con la hierba no te apures, tú me la traes, que yo me la fume. ¡Esto es carnaval! ¡Esto es carnaval! ¡Esto es carnaval! ¡Esto es carnaval! ¿Habéis visto que piarón de hijos tengo? Estoy muy orgulloso de ellos. Forman la chirigota y la revolución de los hippies. Tener hijos así es un gozo y un privilegio. Todos están en quinto de primaria. Miguel Hernández se llama su colegio. Tan listo, tan guapo, tan elegante. Igualico, igualico que su padre. Hombre, tenían algunos defectillos. Eso es cosa de la madre. Su madre, su madre. La madre que los parió. Jenny se llama la tía y me acaba de abandonar. Dice que no cumplía. No quería nada más que hacer, edredoni. ¿Sabéis lo que hace edredoni? Una cosa que aprendí yo en el gran hermano en televisión. De echar los kikis para que no te vea nadie tapado con el edredón. Y yo ahí no puedo. Me falta el aire. Me siento impotente. Porque a mí me gusta hacerlo sin ropa, sin estorbo. Más libremente. Y porque a mi Jenny y el Chomino le huelen malamente. Y la tele es que no está para verla. Y con la política, estatuto, estatuto, estatuto. Yo pienso que el de Cataluña es un magnífico estatuto. No para leérselo, no. Para fumarse los cantos. Y de Andalucía, ¿cuándo será independiente Andalucía? Que dice el Canal Sur que tenemos unas buenas condiciones. Unas condiciones estupendas. Unas condiciones muy buenas. Andalucía será independiente cuando el Chávez le crezcan las melenas. Y es que la tele es una porquería. Tontería, porquería. A mí no me gusta el único programa que me gusta. El único, el único, el único. El programa de los niños que cantan, dicen chistes y con mucha alegría. Yo me voy. Yo que ustedes no me lo perderían. ¡Gracias! 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 Y este tío del bigote. Preséntame en una noche. El que siempre está riendo. Se llama Juan y medio. Se llama Juan y medio. Antonio se llama uno. No brilla tambor que chulo. Otra se llama Marta. Otra se llama y otra la una. Y aquí está la primera roa que ha puesto de moda el dichoso po-po-po-po-po-po-po-po. Primero, 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 venimos de primero. Primero, primero, venimos de primero. Primero, primero, venimos de primero. Hay un par de géneros que son puro cachoteos. Solo queda Samuel, que simpático que es. Y aquí está la primera roa que ha puesto de moda el dichoso po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po. Somos una pandilla. Y aquí está la primera roa que ha puesto de moda el dichoso po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po. Primero, 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 venimos de primero. ¡Carnaval! De este año hemos llevado El cole Miguel Hernández, ya estamos en la ESO y ya nos sentimos grandes, nuestro centro ahora es un centro de secundaria. Hemos dejado atrás nuestro cole de primaria, coge la mochila, pruébatela, que a las ocho y media hay que entrar. Corre que me pone la batalla, si me pone en parte negra entera. Corre que me pone la batalla, si me pone en parte negra entera. Que montón de asignaturas, que montón de profesores, pero a lo que más le temo es hacer nuestros controles. Me gustan mis profesores, porque enseñan mogollón, yo no quiero detraubarles, que estudiaré un montón. Coge la mochila, pruébatela, que a las ocho y media hay que entrar. Corre que me pone la batalla, si me pone en parte negra entera. Corre que me pone la batalla, si me pone en parte negra entera. Corre que 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 me pone en parte negra entera. ¡Viva la lata! ¡Pum! ¡Pum! ¡Chile! Es pero una vez un Jaimito que bajaba por su calle con la bicicleta. Decía, mamá, mamá, sin manos, sin manos. Pasó otra vez y dice, mamá, mamá, sin pies, sin pies. Se escucha el hondo de la calle. ¡Pum! Dice, mira, mamá, mamá, sin dientes, sin dientes. ¿Tendrá este pollo la gripe avial? ¡Venimos al carnaval! ¡Comimos de su confort! ¡Ahora te vamos a dar buenas recomendaciones! ¡Venimos al carnaval! 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 muchacho, come sano y hazte feliz, no prevese el tabaco. Con que las pilas se desalto, muchacho, come sano y hazte feliz, no prevese el tabaco. Con el deporte disfruta, sube al poli deporte, no prevese comer más fruta, comete un buen bocadillo. Pero lo más importante es tener las ideas claras, y que siga con los sanos, y que no hagan las cosas malas. Un bocadillo de jamón para el recreo, las chuches son porquerías, y no sirve para na-na-na-na-na-na. Con que las pilas se desalto, muchacho, come sano y hazte feliz, no prevese el tabaco. Con que las pilas se desalto, muchacho, come sano y hazte feliz, no prevese el tabaco. Gracias. 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 Gracias.